Capítulo 23 Capítulo 23 Capítulo 23 Capítulo 23 Capítulo 24 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 Capítulo 25 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 mi nombre, y no perdonará tus transgresiones, si en cambio escuchas su voz, y haces todo lo que yo te diga, tus enemigos serán mis enemigos, y tus adversarios mis adversarios, porque mi ángel irá delante de ti, y te introducirá en el país de los amorreos, hititas, pereceos, cananeos, jebeos, y jebuseos, a quienes exterminaré, no imitarás la forma de proceder de esos pueblos, no adorarás a sus dioses, ni les rendirás culto, por el contrario, derribarás, y destruirás sus piedras conmemorativas, rendirás culto al señor, tu dios, y él, bendecirá tu alimento, y tu bebida, yo, apartaré de ti las enfermedades, y haré, que llegues a la ansiedad, en tu tierra, no habrá mujer que aborte, o sea estéril, enviaré mi terror, para que vaya delante de ti, y provoques la confusión, en todos los pueblos, a los que llegue, te entregaré, a todos tus enemigos, que huirán, cuando te presentes, mandaré los tábanos, para que vayan delante de ti, y espanten, ante tu presencia, al jebeo, al cananeo, y al hitita, no los expulsaré delante de ti, en un solo año, no sea que el país quede desolado, y las tierras del campo, se multipliquen en él, los expulsaré poco a poco, delante de ti, hasta que tú te multipliques, y te apoderes de la tierra, fijaré tus fronteras, desde el mar rojo, hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto, hasta el río Eufrades, yo entregaré, en tus manos, a los habitantes del país, para que los arrojes, de tu presencia, no harás alías con ellos, ni con sus dioses, no deberán permanecer, en tu país, no sea que te hagan pecar, contra mí, rendiendo muerto, a sus dioses, esto, sería una trampa para ti, en tu país, Gracias.